Que agusticidad está fresco Que agusticidad Está fresco y la sombra del fresno ya empieza a pegar Y el sabroso a lo lejos las cóculas se oyen cantar Y la brisa de los vientos cuaresmeños Se siente llegar Que agusticidad Lo que siento y me pone contento en un ave cantar Me cobijo en un árbol y elijo de esto disfrutar Y la brisa de los vientos cuaresmeños Volvo a hacer volar Que agusticidad Que agusticidad Que agusticidad está fresco y la sombra del fresno ya empieza a pegar Y el sabroso a lo lejos las cóculas se oyen cantar Y la brisa de los vientos cuaresmeños Se siente llegar Que agusticidad Lo que siento y me pone contento en un ave cantar Me cobijo en un árbol y elijo de esto disfrutar Y la brisa de los vientos cuaresmeños Volvo a hacer volar La A y la B Andrés Barbosa Masis La Cuarta Escuela Cuarta Escuela Music Boy De Pueblita pa'l mundo Que agusticidad